Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy bien, muy contenta de volver a estar una semana más de nuevo aquí con todos vosotros y en el vídeo de hoy os traigo un haul con las últimas cositas que me he ido comprando Perdonad si el enfoque está un poco raro o no, está todo lo bien que debería pero la verdad es que llevo intentando encontrar el enfoque, la luz y todo un buen rato y como es la primera vez que grabo en esta casa pues la verdad que todavía no le he cogido el truquillo pero bueno, prometo que poco a poco lo iré mejorando y haré todo lo que esté en mi mano para que se vea lo mejor posible Voy a ir cogiendo prendas del montón sin ningún orden en concreto porque la verdad que tengo bastantes cositas para enseñaros y no quiero tampoco tardar mucho en decir esto es de aquí, esto es de allí así que en fin, que os voy a enseñar las prendas y nada, eso, empezamos Lo primero que os enseño es este pantalón de Stradivarius que es así estilo cargo, un color verde militar, tiene unos bolsillos aquí delante súper grandes tiene un lazo en la zona de la cintura y por detrás viene con banda elástica me encanta el color de este pantalón y al principio no me gustaba muchísimo como me quedaba ¿Por qué? Porque soy muy bajita, la historia de todos los haul y es demasiado recto, a mí me suele gustar que este tipo de pantalones como que queden un poquito pitillo y este es muy recto pero la verdad que me he acostumbrado poco a poco es un pantalón comodísimo y nada, me encanta y siguiendo con partes de abajo os enseño esta falda de mango que me encanta, me parece súper bonita, súper combinable ya sabéis que a mí me gustan los colores neutros y claros para vestir especialmente en verano y me encantan las faldas midis así que esto reúne todos los atributos para ser una falda perfecta es de canal, no sé si la podéis apreciar tiene estos botoncitos que la verdad son de pega o sea no los puedes abotonar y desabotonar en la zona del medio luego tiene una rajita cuando acaban los botones y me encanta se adapta súper bien al cuerpo queda fenomenal en la cintura y me da la sensación de que talla un pelín grande pero bueno que os dejaré como siempre el link en la cajita de información siguiendo con mango os enseño una compra que ha sido un poco fail la verdad no me lo he puesto ningún día y me da mucha pena porque me encanta el pantalón pero siento que no me favorece para nada y es este pantalón de lino pero talla súper grande esta es una talla S que normalmente es la que suelo llevar de mango y es como muy 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 grande además no es tan alto de cintura como me esperaba y es muy ancho en la zona de abajo en las piernas y lamentablemente no lo puedo devolver porque este me lo han traído de España entonces pues no sé ya vería a ver qué hago igual hablo con alguna compañera de la oficina con alguna amiga de la uni si les sirve si les gusta y se lo regalaré ahora os enseño esta maravilla de falda que a estas alturas la tendréis que haber visto ya en un vídeo de outfits y esta me la han regalado por mi cumple y es de una tiendecita de caraques súper bonita esta creo que es talla única bueno no lo ponen realmente pero me encanta el estampado me encantan los colores me encanta que sea una falda maxi me encantan los botones en la zona del medio me parece que queda súper mona con una camiseta blanca unas sandalias y como la típica prenda para final de verano para salir a tomar algo para bajarte a la playa no sé creo que es súper versátil y tiene muchísimas posibilidades otra prenda que me he comprado hace muy poquito es este vestido de Forever 21 y me parece súper bonito no sé si lo podéis apreciar en cámara pero tiene una tela muy finita y tiene como plumeti me encanta el plumeti me encantan las flores las flores son una gran tendencia para el otoño este año me gusta muchísimo creo que puede quedar fenomenal con un bolso granate unos botines y un sombrero granate me gusta muchísimo ese estilo es verdad que yo nunca llevo sombreros pero no sé como que ahora mismo estoy visualizando el vestido de esa manera tiene estos dos nudos en la zona de adelante y es genial además trae un forro no sé si lo podéis apreciar pero aquí os lo enseño y entonces hace que no se transparente nada y me parece un toque genial el único problema que le encuentro a este vestido es que no sé si os ha pasado con algún otro vestido a mí no es algo que me suceda muy frecuentemente pero sí que alguna que otra vez me ha pasado y es que la cremallera hace como una onda y cuando llevas el vestido puesto parece que tienes como chepa y me pone bastante nerviosa pero bueno le suelo poner una cazadora va a quedar encima y arregla otra prenda que me encanta de las últimas que me he comprado es este mono que este no os lo he enseñado todavía en ninguna parte yo creo pero es este mono también de Strybarius y me gusta muchísimo porque es muy muy cómodo es de manga corta tiene el escote cruzado se ajusta en la zona de la cintura con una gomita y luego es muy anchito en las piernas y es estilo culote me gusta mucho como queda es muy muy cómodo y este jueves nos vamos de viaje y este desde luego me lo voy a llevar en la maleta porque es realmente muy muy cómodo y apto pues para días de trote de turismo y me encanta otra compra que os enseño y también de Forever 21 son estos pantalones de lino los vi en la página web y los encontré como que eran muy mi estilo son pantalones flojitos bastante anchitos vienen con un cinturón de la misma tela que la verdad desconozco donde está ahora mismo creo que está todavía en el armario pero me encantan con una camiseta de nuevo blanca no sé es una prenda súper combinable y que también me voy a llevar de vacaciones porque la veo muy cómoda y muy apropiada para cualquier circunstancia como que son unos shorts la verdad súper versátiles me encanta el detallito de los botoncitos del medio y me gusta muchísimo el color creo que favorece muchísimo sobre todo si estamos morenitas así que eso que no sé si he dicho que son de Forever 21 y me encantan y ya vamos con la compra más reciente que es esta de Zara y estoy un poco disgustada ahora os cuento os enseño por un lado estos shorts paqueros negros que me encantan aquí la verdad que suele hacer calor hasta diciembre más o menos y creo que les voy a sacar bastante partido me gustan un montón me gustan los rotillos en fin me parecen unos pantalones súper chulos tallan bastante grandes yo de hecho me cogí una talla menos de lo que suelo llevar y queda muy bien me gusta porque son muy altitos de cintura y me gustan mucho combinados con algo como más elegante por así decirlo hacia arriba con alguna camisa o algo como un poquito menos destruido estos están muy bien de precio creo recordar os dejaré el link en la cajita de información sí claro que he dicho que son de Zara porque os he enseñado la bolsa son de Zara también de Zara y está un poquillo arrugada pero bueno os enseño esta camisa súper chula la verdad me gusta mucho que sea cortita que tenga este nudito yo soy doña nuditos la verdad así que me pareció súper chulo que tuviese este nudito a la altura de la cintura me encantan los lunarcitos desiguales me encanta el color verde y también me gusta que tengan las manguitas ajustadas se sienta muy bien es como os digo bastante cortita y no sé la vi me gustó estaba bastante bien de precio recuerdo así que me la llevé y ya os enseño el motivo por el cual estoy súper disgustada y es que llevo todo el verano buscando un vestido blanco que sea como muy versátil que me valga para ir a la oficina o sea que tampoco puede ser muy corto que me valga para salir a tomar algo en fin típico vestido blanco de verano vi este que no es blanco blanco sino que es color cremita me encantó la tela las florecitas que tiene como bordadas me encantó el cuello la manguita corta abullonada me pareció un vestido precioso y cual es mi sorpresa cuando llego a casa y me encuentro que la cremallera no cierra iré a cambiarlo y ya os contaré y ya por último de ropa os enseño este vestido a ver esperar que lo saco por aquí os enseño este vestido que tiene un hombro al aire y este es de las últimas rebajas pero lo vi a 15 dólares y me pareció super bonito que estaba muy bien de precio y que lo hago a mi me cuesta bastante encontrar vestidos de fiesta como para nochebuena fin de año y todo eso me cuesta muchísimo durante temporada les ponen unos precios excesivos así que nada eso vi este me pareció super bonito y nada ya tengo vestido el fin de año y ya por último os quería enseñar dos productitos de belleza por un lado os enseño esta esencia de Fresh Cosmetics que es un tratamiento facial que ayuda a proteger contra la polución y el envejecimiento lo llevo usado más o menos unas dos semanas y por el momento me gusta muchísimo huele super bien es de kombucha de té negro lo único que hago para aplicármelo lo hago por las noches es echarlo en un algodoncito y aplicármelo por toda la cara toquecitos me gusta mucho la sensación al ponérmelo en la piel aunque es verdad que de momento tampoco puedo notar ningún resultado pero bueno os iré contando a ver que me parece y ya la otra cosita de belleza que os quería enseñar es esta cremita de Body Shop es con olor a plátano y me encanta huele literal al plátano cada vez que me la pongo me dice alguien que bien hueles y es de estas que vienen así en tarros grandes como podéis ver y me encanta y nada más esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón no olvidéis darle a like si ha sido así si queréis más vídeos de haul más vídeos de que me pongan una semana en fin más vídeos relacionados con la moda y nada más que nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo muchísimos muchísimos besos chao ¡Gracias!